La bendición del Señor está aquí con nosotros Y como las aguas del río cuando llegan a la mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Como las aguas del río cuando llegan a la mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Y ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Y como las aguas del río cuando llegan a la mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Yo no sé de Dios, yo vine a recibir el poder del cielo Yo vine a recibir el poder del cielo Está bajando el poder, está bajando el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Está bajando el poder, está bajando el poder Está bajando el poder, está bajando el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Él le azoraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando oró, el fuego cayó Y todo el holocausto ahí se consumió Pero que baje el fuego Pero que encienda la llama Que encienda la llama En esta hora que baje el fuego Pero que baje el fuego Pero que encienda la llama Que encienda la llama Con su poder Y se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Y si le alabas te goza, y si le alabas te goza Y si le alabas te goza, y si le alabas Y a su nombre se mueve el poder de Dios en esta hora Vamos a darle la libertad al Espíritu Santo Dile Señor, ministra, mi vida, aleluya Ministra, mi vida, Señor Está bajando el poder, está bajando el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Ahora, ahora sí, bendíceme ahora Ahora, ahora sí, bendíceme ahora Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Y no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Y el que estaba muerto Salió caminando Y el que estaba muerto Salió caminando Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Te gozas Y a su nombre Aleluya Y este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Y este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Yo vine a buscar fuego en el altar Yo vine a buscar fuego en el altar Fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego está descendiendo Fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego está descendiendo Yo vine a buscar Vamos, díganlo en esta hora Yo vine a buscar Fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bontizando Siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bontizando Yo siento ese fuego, yo siento ese fuego, yo siento ese fuego Ahí está el fuego del Espíritu Santo en esta hora Oh, dile que te llene, dile que te toque Siento ese fuego, yo siento ese fuego, yo siento ese fuego, yo siento ese fuego, aleluya Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió. Y ahora en manantiales el fuego se encendió y hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió. Ahora en la campaña el fuego se encendió y hablamos nuevas lenguas y el diablo se corrió. Y se corrió, se corrió, el diablo se corrió y se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió, el diablo se corrió. Y solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. El Espíritu Santo cayó. 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 Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y solo dale la libertad, solo dale la libertad. La vida del cristiano es muy alegre. La vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canto. Alegre cuando canto. Alegre cuando escucha la palabra del Señor. Alegre cuando canto. Alegre cuando oro. Alegre cuando escucha la palabra del Señor. Prepárate pueblo, ya viene Tu Rey. Prepárate, pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate, pueblo, ya viene tu rey Levántate, pueblo, ya viene tu rey Levántate, pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate, pueblo, ya viene tu rey Y la iglesia ya se va, la iglesia ya se va La iglesia ya se va, la iglesia ya se va Y este pueblo ya se va, este pueblo ya se va Y este pueblo ya se va a encontrar a su Señor Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá El poder de Dios se mueve Y se mueve aquí, se mueve allá Y yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento ese fuego Aquí está el Espíritu Santo Y aquí está el Espíritu Santo Y fuego, fuego, queremos más Y alávale con la mano, con los pies y con la boca Y alávale con la boca, solo dale la libertad Solo dale la libertad Y a su nombre, gloria 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 Y esto significa Y esto significa Y en victoria, en victoria En victoria, en victoria Y en victoria, en victoria En victoria, en victoria Y fuego, pendecostés Y fuego, pendecostés Y fuego, pendecostés Y fuego, pendecostés Y de la cabeza a los pies 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 Yo siento el fuego, pendejos, test Aquí hay fuego, pendejos, test Y siento el fuego, pendejos, test Aquí hay fuego, pendejos, test De la cabeza a los pies 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 Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para salvar, hay poder para sanar El Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó, es que yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, y se levantó, y se levantó De la tumba se levantó, se levantó, y se levantó, de la tumba se levantó Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, aleluya Y a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria Sea la gloria, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios ahí sobre tu vida en esta hora Ahí sobre tu vida, vamos en este momento, provoca Provoca ese milagro que tú has venido a buscar en esta hora Aleluya, aleluya, ahora es cuando vas a provocar la gloria de Dios en tu vida Ahora es cuando le vas a decir al Señor, Señor ministrame Señor quiero ser lleno, Señor quiero ser lleno Háblame por medio de tu palabra Enséñame tu voluntad por medio de tu palabra Ayúdame a ponerla por obra, Señor, aleluya Por medio de tu Espíritu Santo